¿Qué te parece si regresamos al hotel tú y yo y cenamos algo caliente? Eso es remojar doble, Peter. Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, ahora streamer profesional, quien les trae su sección favorita, series canceladas y Spider-Man. Aunque en esta ocasión hablaremos de su contraparte femenina, Spider-Woman o la Mujer Araña. Jessica Drew fue picada por una araña de pequeña, y para salvarla a su padre le administró un suero, dándole superpoderes de araña. No sé qué contenía ese suero, pero sus poderes están muchísimo más rotos que los de Peter. Primero puede cambiar mágicamente su vestuario, segundo tira rayitos láser, tercero puede hablar con los insectos y por último es editora de un periódico y no una simple reportera. Por lo cual tiene el superpoder más poderoso del mundo, el dinero y los medios de comunicación. Pobre Peter, muchos pensarán que fue creada para aprovecharse de la popularidad del Hombre Araña y sacar más billetines, y pues, tienen razón. Pero la primera razón fue, por derechos de autor, ya que en ese tiempo existía otro personaje ligeramente inspirado en el Hombre Araña, pero en mujer, Webwoman. O la mujer Red, mmmm, quien obtenía sus poderes de todos los bichos del universo. Para quienes no lo sabían, los 70 fue una de las décadas con ideas más locas para la creación de series para los peques. Me pregunto de dónde sacaban su ingenio. Bueno, esta es la verdadera razón por la cual la mujer araña fue creada, para que no le robasen la identidad y la gente no se confundiese. Quédese con la original, no con el plagio. La cual duró tan solo 16 episodios, aunque después se convertiría en un personaje de nicho muy popular, aunque suene contradictorio, apareciendo en los cómics hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo fue el comienzo de esta heroína? Pues, empecemos ya de una vez, con este resumen genérico de YouTube. Arañas peludas. En su primer episodio, Pirámides del Terror. Estamos en Egipto, las pirámides empiezan a surgir de la nada, mientras azotan a la gente con terribles tormentas de arena. Sin embargo, no había que temer, ya que para protegerlos estaba la mujer araña... ¡Yo, ¿qué?! Pedro, quitándole el protagonismo a la mujer araña, en su propia serie... Funadísimo. Pero no piensen mal, ya que pronto los papeles invertirían, cuando Peter fuese a investigar dentro de esas misteriosas pirámides, siendo secuestrado por el jefe momia. Para su suerte, el sentido de la mujer araña también está súper roto, ya que a diferencia de Peter, que solo puede sentir el peligro inmediato cercano, ella puede sentir el peligro en el que está Peter a kilómetros de distancia, desde un museo en New York, donde inclusive las momias de ahí empiezan a revivir, poniendo en peligro a su amigo. Peor es nada, o tal vez, amigo con ventaja, su empleado fotógrafo, Jeff. Pero ella rápidamente tal, Sailor Moon, se transforma en la mujer araña, salvándolo. Jessica no tiene idea de dónde está Peter, exactamente, a pesar de su rotísimo poder. Hmm... Pero su genio sobrino, el pequeño Billy, logra rastrear el destino de las momias, haciendo cálculos en las computadoras gamer de la época. Las calculadoras. Hablando de humor, cuando el trío llega en dos minutos, en su superhelicóptero a Egipto, el perspicaz Jeff, lanza otro de sus ácidos comentarios. No lo entiendo. Este sitio está desierto, Jessica. El jefe momia le explica a Spiderman que las pirámides siempre fueron naves espaciales extraterrestres, mientras que las momias eran aliens en invernación, que esperaban la llegada de su planeta madre, el planeta X supongo, para conquistar la Tierra. Ese momento había llegado, y es por esto que todas las momias estaban despertando alrededor del mundo. Jeff y Billy logran entrar a las pirámides nave, pero caen en la trampa de las redes sociales, y empiezan a hundirse en la arena. Ah, pero no os preocupéis, la mujer araña llega volando a su rescate. Sí, se me olvidó mencionar que también puede volar. ¿Qué no puede hacer la mujer araña? Solo le falta ser tan buena comediante como su sobrino y su amigo, que es lo que ocurre cuando cae en la trampa de la momia jefe y está a punto de ser aplastada. Como siempre, sus rotísimos poderes la salvan cuando les pide telepáticamente a arañas de arena que destruyan el muro de la pirámide que tiene por detrás. Supongo que es verdad que tiene la fuerza de un ariete, aunque parece que no les alcanzó el presupuesto para animar a las arañas derribando la pared. La arañita logra rescatar a todos usando su nuevo poder, el rayito de esas esposas eléctricas. Tiene más trucos que Batman y sin su cinturón. Bueno, no lleva mucho. Es como si no llevara nada puesto. La invasión comienza y todo parece perdido. Sin embargo, el equipo arácnido logra derrotar a su nave nodriza volviendo a la pirámide en un cubo con sus telarañas. Por lo cual ya no tienen el poder de una pirámide. Así que se van. No, en serio. Es por esto. Escuchen. Han convertido mi pirámide en un cubo. Han descubierto nuestra debilidad. Abandonen la misión. Bueno, son los 70. En el episodio número 2, Reino Oscuro, encontramos a Jeff y Jessica coqueteando en lo oscurito, literalmente, hasta que llega el típico enano pesado a arruinar el momento. El trío va a documentar el despegue de un cohete. Cuando a Jessy se le activa su sentido arácnido, y el comediante de Jeff lo vuelve a hacer. ¿Qué sucede, Jessica? Luzes tan nerviosa como una araña en una convención de ranas. En ese momento, aparece el mismísimo Dormammu, cuyo plan es crear un eclipse eterno para aumentar sus poderes. Para esto, controlará a los empleados de la NASA para que envíen el cohete a la luna, cuya explosión detendrá su órbita ya... tapando el sol para siempre. Ya... Un plan sin fallos. Obviamente, Jessica salva el día, pero Dormammu promete venganza, ya que sabe que su debilidad es su peor es nada, el comediante Jeff. Secuestrándolo, obligando a la mujer araña a salir de escena, para seguir con sus realistas planes. En su camino rescatar al muchacho, cae la trampa de Dormammu, unos golems de piedra, quienes tienen el poder de convertir en piedra a las personas. Para salvarse, Jessica desbloquea otra de sus muchas habilidades, el grito sónico arácnido, el cual provoca un derrumbe de rocas, lo que espanta a golems hechos de rocas. Cuando aparecía todo resuelto, un anillo de Sonic aparece, y se la lleva a otra dimensión. Aquí cae en una telaraña, donde se queda negada, pero... ¿Cómo? ¿Pero si no es una araña? Bueno, ¡Chao! Son monos. El guión funciona cuando quiere. Donde mismito estaba Jeff, junto al mini jefe del episodio, una araña de cristal, la cual utilizan para despegarse de la telaraña, y volver al mundo real. Con la mujer araña fuera del camino de Dormammu, éste vuelve a intentar detener la luna en su órbita, para crear el eclipse eterno, lográndolo, volviendo a su forma completa ultra poderosa. Dormammu le lanza el rayito genérico blanco, ya clásico de la serie, pero Jessie se lo devuelve con la fuerza de la parabólica, enviándolo a la luna, quien recupera su curso, terminando el eclipse, y salvando el día. En el episodio número 3, una aventura amazonas, Billy vuelve a interrumpir el coqueteo de la parejita, y vuelven a secuestrar a Jeff, bien lo diría, esta vez en manos de las amazonas, quienes planean conquistar el mundo, bajo el mando de su jefa Shanna. Así que Jessica tiene que volver a rescatar a Jeff, de nuevo, antes que lo destruyan por Snooze Noo, lo que incluye enfrentar a Shanna, quien es la primera villana que logra detener el rayito de Jessica, con su propio rayito genérico blanco, que veo una digna rival, al ver que ya no tiene más power up locos, que la saquen de este predicamento, al menos por este capítulo, decide captar las demandas de Shanna, la cual exige que lidere el último ataque de las amazonas, para robar oro, para financiar sus planes de conquistar al mundo. El plan de las amazonas, es crear una super arma con energía solar, el rayo blanco genérico gigante definitivo, hablando de rayos, empieza la pelea final entre Shanna y Jessica, usando rayitos, a lo más goku, pero esta vez, a Jessie se le ocurre una mejor idea, robarle el anillo de rayitos, con su tela araña, lo cual hace a Shanna, seguirlo, sin pensar que ella no podía salir del reino, ya que estaba encerrada, en un campo del tiempo, que mantenía su reino intacto, pero ella al salir de ese campo, destruye esa barrera espaciotemporal, desintegrando todo su reino, hasta la última amazona, que conveniente, que a Shanna se le olvidase, este ligerito detalle, por un anillo de rayitos, en el cuarto episodio, los vikingos fantasmas, descubrimos que los niveles de poderes, de esta serie, están más rotos, que los de dragon ball, cuando Jessica, es capaz de rescatar, de un remolino, a un barco entero, solo usando su poder, de tela araña, mientras que Toby estaba ahí, todo rojito, deteniendo un trencito, además de ser capaz, de detener el remolino mismo, gracias a su burbuja arácnida, protectora, por esta acción, Jessica descubre un barco vikingo, por lo cual, el trío lo investiga, ¿qué te parece, si regresamos al hotel, tú y yo, y cenamos algo caliente? eso es remojar doble, Peter, Billy lo arruina todo de nuevo, de doble manera, ya que también encuentra, un baúl, el cual contenía, a los espíritus vikingos, que adivinen, quieren conquistar al mundo, de manera genérica, la mujer araña, entra en acción, con su rayito, pero el vikingo, también puede usar, la fuerza del espejo, se le hicieron, es secuestrada en su barco, lo que la envía, de alguna manera, por el baúl, al pasado, donde descubre, que el rey vikingo, mandó a esos tres vikingos, al futuro, utilizando un espejo mágico, para robar y enviar, esos tesoros, al pasado, les dije, que eran muy ingeniosos, en los 70, tan ingeniosos, que pueden tapar, agujeros argumentales, al instante, cuando aún la cayó vikingo, hace una muy razonable pregunta, si la riqueza es tan grande, ¿por qué no vamos todos al futuro, y nos adueñamos, del nuevo mundo? eso es, una excelente idea, Orik, Jessica debe impedir esto, batallando con los vikingos jedis, los cuales logra aprisionar, en el cofre, y su nuevo rayito genérico, gana un nuevo desbloqueo, desvanecer cosas, en el espacio tiempo, en el episodio número 5, King Pink ataca de nuevo, donde King Pink, ataca de nuevo, robándose un banco, y provocando la primera derrota, de la mujer araña, en la serie, ya que no pudo detener, sus planes, así que toda picota, escribe un artículo, donde dice que King Pink, es puro músculo, pero, cero cerebro, uuuh, por lo cual, el King Pink, todo picado, va en búsqueda, de la reportera Jessie, por pesada, para poder entrar, sin ser detectado, roba un rayo de invisibilidad, donde descubre, que Jessica, es la mujer araña, como podemos identificarlo, por ese pollo flotante, que siempre trae, con un solo mordisco, para que todos sepan, donde está, King Pink la amenaza, que si no viene, revelará su identidad secreta, lamentablemente, es secuestrada, y King Pink, revela su identidad, igualmente, pero que hijo, mientras utiliza el rayo invisible, para jugar al GTA, robando bancos, no contaban, que la mujer araña, llegaría con una nueva skill, a su rayito mágico, ahora puede lanzar pintura, por lo cual, los identifica, y atrapa con facilidad, aunque sean invisibles, Jessica logra, zafarse de la revelación, de su segunda identidad, utilizando un robot, de mujer araña, o si, aquí vemos, que si tiene dinero, a diferencia de, en el episodio número 6, el continente perdido, nuestros héroes, llegan al triángulo, de las bermudas, cuando intentan salvar, a un avión perdido, en el típico, y legendario triángulo, se revela tal, como dijo, National Geographic, que correspondía, a una isla prehistórica, la cual estaba, al mando del doctor Morrison, quien creó, una barrera de fuerza, para hacerle invisible, la cual hacía, que los controles, de los aviones, y barcos, se volvieran, todos locos, y se perdieran, en el triángulo, de las bermudas, ese doctor, es capaz de controlar, a cada criatura, y cavernario, en la isla, ah, y también quiere conquistar, al mundo, porque si, porque dinosaurios, y pedros, picaviedras, son suficientes, para conquistar, a todas las armadas, del mundo, o tal vez si, ya que pueden, manejar jets, aunque igual, vence a Jessica, con otro rayito, llevándola, a una cárcel cavernaria, donde está, toda la gente, que se ha perdido, en el triángulo, de las bermudas, pero no os preocupéis, que ahora, su rayito multiuso, es ácido, y es capaz, de destruir, cerraduras, mientras que, el científico loco, inicia sus planes, enviando dinosaurios, a New York, pero la rotísima Jessica, logra detener, a los dinosaurios, con sus rotísimos poderes, incluyendo, su toda poderosa, telaraña, la cual teje, entre dos edificios, atrapando como a una mosca, a la nave nodriza, del profesor Morrison, referencia, que se copiaría más tarde, pero sería eliminada, tan rápido, como fue colocada, en el episodio, número 7, la araña del Congo, una araña gigante, ataca al Congo, mientras nuestra amiga, Jessy, salva el día, unos directores de cine, están filmándola, para hacer su película, en secreto, biografía, no autorizada, mientras tanto, Pedro ve su hazaña, en los periódicos, y no puede soportar, no ser, el centro de atención, no lo digo yo, será mejor visitar, esa aldea africana, por si acaso, después de todo, no me gustaría, que una mujer araña, se llevara todo el crédito, así que va directito, al Congo, donde salva Jessica, donde convenientemente, no podía transformarse, la mujer araña, por estar en presencia, de su peor es nada, y el sobrino, que arruina todo, pero por querer ser, floredito de mesa, el director lo captura, y lo utiliza como rehén, para otras de sus escenas, donde ahora si, es el centro de atención, ja, merecido, esto lo hace el director, para obligar a Jessica, a entrar en acción nuevamente, pero apenas salen de una trampa, caen en otra, literalmente, obviamente preparadas, por el director malvado, para tener las mejores escenas, hasta que todo le malezala, al director, cuando la mujer araña, recuerda, que tiene su super poder, de controlar bichos, con la mente, cosa que no utilizo antes, ¿por qué? porque guión, pero, cosa que no servirá, con la última trampa del director, una araña mecánica, sin embargo, el duaraña, logra salvar el día, luego, Peter, se hace lindo, cosa que no le funciona, como siempre, ¿qué te parece, si vas conmigo, a la cafetería francesa? lo siento, tal vez, la próxima vez, ella perdió, la oportunidad, de comer conmigo, en el episodio, número 8, juegos infernales, games of doom, pero mira, esa referencia futura, alguien se está robando, a los atletas, de las olimpiadas, y reemplazándolos, con robots, o androides, para saber, el origen, de este maligno plan, Jessica, se hace pasar, por atleta, para que la reemplacen, por un robot, pero no contaba, que no la llevarían, a la guarida, del maligno, de la semana, sino que la tirarían, de un cerro, para abajo, todo le malió sal, a nuestra muchacha, y muy inteligente, por parte del malo, de la semana, pero logra hacer, un paracaídas, con su telaraña, para detener, el camión, lleno de atletas, aunque técnicamente, no serviría, ya que está lleno de hoyos, pero hey, son monos, mientras que el androide, no solo la ha suplantado, en su faceta, como atleta, sino que en toda su vida, incluyendo, la de editora, de la revista justicia, y con sus amigos, el plan maquiavélico, es reemplazar, a todos los atletas, por androides, para que cuando vuelvan, a sus países, puedan controlar, a todos los habitantes, de dicha nación, utilizando sus medallas, olímpicas, modificadas, los planes, se están volviendo, cada vez más raros, y complicados, la spider mujer, destruye a su androide, y lo reemplaza, para llegar al centro, de operaciones del malo, de turno, y por fin detener, sus planes, rebuscados, cuando descubrimos, otro plot twist, raro, creado por los guianistas, setenteros, en su tiempo de recreación, seguramente, el malulo, era también, un androide, que era manejado, por su versión chiquita, mmm, pasen del que, en el noveno episodio, la nave en peligro, nuestros amigos, están felices, porque serán los primeros, visitantes, en el espacio, como turistas, Jesse está feliz, hasta que aparece, el malo de la semana, el mordisco, quien se roba la nave, y se la lleva, para la luna, también mandando, a la mujer araña, al vacío, del espacio cósmico, quien enloquece, al darse cuenta, del infinito cosmos, y lo pequeño que somos, un insecto, en una red infinita, de estrellas, y así es como termina, esta serie, mentira, porque la mujer araña, tenía justo, un libro de autoayuda, bajo el brazo, por lo cual, recupera su gordura, y se impulsa, con su rachito genérico, multiusos, para volver a la nave, el plan del mordisco, era usar, a sus tripulantes, como mineros, para extraer, gemas lunares, de la luna, para venderlas, en la tierra, encierran a Jessica, en una mina de estas, pero logra salir, con su nueva super arma, un diamante, amarrado a su telaraña, creando un super taladro, que no puede hacer, esta mujer, no hay nada, que no pueda hacer, ya que salva el día, y logra volver a la tierra, porque ella es, spider woman, llegamos al décimo episodio, la venganza de drácula, quien es liberado, por unos asaltatumbas, Jessica llega automáticamente, y se da cuenta, que por fin, los animadores del episodio, consiguieron la pintura verde, ya que el rayo genérico, de drácula, es de ese color, cuyo rayo, puede convertir en monstruos, a la gente, como nos muestra, en su venganza, a la familia Van Helsing, convirtiéndolos en vampiros, o a sus amigos, convirtiéndolos, en hombres lobo, su plan es liberar, a todos los monstruos clásicos, para crear el Monsterverse, que Universal jamás pudo hacer, pero que Drácula si logra, liberando a sus otros dos amigos, el hombre lobo, y a Frankenstein, que ella misma, empieza a convertirse, en mitad vampira, mitad mujer loba, y además de ser araña, pero como además, ella es científica, logra crear un suero, que la devuelva a la normalidad, ahora solo es, una araña, esta culta chica, logra ingeniar otro plan, para detener al trío de monstruos, leyendo sus historias ficticias, con su nuevo superpoder, la super lectura arácnida, rapidísima, porque los termina, en menos de una hora, a Frankie lo destruye, con una sobrecarga, a los hombres lobo, los detiene, con sus superpoderes, para mover las nubes, también estormenta, ahora, hay algo que no puede hacer, esta mujer, y a Drácula le gana, usando un molino, como reflector, lo que hace, que se encierre, a sí mismo, en su, sarcófago, no estaban inspirados, aquel día, en el episodio, número 11, la mujer araña, y el moscón, título, que hace referencia, a la película, la mosca, o más bien, el libro, en aquella época, donde el científico, de la semana loco, mezcla su ADN, con un moscón, transformándose, en el hombre moscón, lo que hace, reflexionar, a este nuevo, adefesio, que tal vez, la mujer araña, tenía un origen similar, lo que le hizo, investigar el trabajo, del suero arácnido, del doctor Drew, padre de Jessica, y amigo cercano, con el cual, trabajaron juntos, con ese conocimiento, crea un insecticida, que hace que Jessica, pierda sus poderes, para siempre, lo que nos hace, volver al pasado, a la historia, de origen de Jessica, con este recuerdo, recrea el suero arácnido, y vuelve a ser, la mujer araña, en menos de 5 minutos, hay algo que nos pueda hacer, la mujer araña, lo atrapa en su red, literalmente, y le devuelve la mano, con su insecticida, la quita poderes, en serio, se le están acabando las ideas, ya veo por qué la cancelaron, en el 12º episodio, invasión del agujero negro, un misterioso ovni, se está robando autos, y casas enteras, el plan de los marcianitos, es convertir a la tierra, en un agujero negro, utilizando energía oscura, no sé que tan científicamente, correcto sea esto, pero un dato curioso, es que en el doblaje, traducen dark hole, como abismo negro, en vez de agujero oscuro, un nombre mucho más cool, y existencialista, por lo cual, Jesse se tiene que enfrentar, a Darth Vader, con nariz de puerco, si pensaba que era chiste, también tiene un sable de luz, sin embargo, este no era un sable de luz, sino que un sable de oscuridad, porque los agujeros negros, no dejan escapar la luz, ya, esto si fue ingenioso, le doy un 10 de 10, a los guionistas, sin embargo, la mujer araña, tenía una carta bajo la manga, su propia espada de luz, creada por su rayo genérico, la referencia está completa, Jessica vuelve a usar su rayito multiuso, que ahora puede cambiar la energía negra en blanca, por lo cual, todas las naves dejan de funcionar, monos, en el episodio número 13, el gran Maguini, nombre más genérico, no podía tener, donde un mago llamado Maguini, está obsesionado con robarse obras de arte, por primera vez, la mujer araña, tiene que enfrentarse a un ser mágico, ya que sus trucos de magia, no son trucos al parecer, como cuando volvió en lazos, la hélice del helicóptero, del trío de amigos, pero la mujer araña, lo salva con sus, nuevos poderes, resortes arácnidos, así que el rayito blanco genérico del mago, es el rayito genérico supremo, puede hacer de todo, como desaparecer, las cabezas del monte Mosrow, pero ahora la mujer araña, también puede hacer magia, con su telaraña, cuando teje un pañuelo, para detener la nariz, de esas cabezas, que iba a aplastar a la policía, porque el pop es ligado a la roca, Magini sigue robándose monumentos históricos, como el Big Ben, la muralla china, y las pirámides, pirámides nave, según la serie, la mujer araña logra evitar, que se robe el puente de Brooklyn, destruyendo su varita, que al parecer, solo creaba ilusiones, así que no era magia real, mmm, es un misterini, aún así el Magini logra escapar, atrayendo a Jessica, a su guarida, una casa de locos, llena de trampas ilusorias, intentando volverla loca, de nuevo, justo antes de ser aplastada, Jessica recuerda, que había jugado Mario 64, por lo cual, escapa por un cuadro, lo que la lleva, a un laberinto de espejos, muy trillado tal vez, pero, no para la época, tal vez, la mujer araña, logra encerrarlo, en su propia casa de locos, haciéndolo caer, en su propia trampa, literalmente, en el episodio número 14, la máquina del tiempo, el malo de turno, se robó una máquina del tiempo, para hacer fechorías, muy específicas, como robarse un saco de dinero, del lejano oeste, para depositarlos en el banco, así en 100 años, los intereses, lo harían millonario, hablando de ello, viajan al año 3000, y se encuentra, que la tierra, es el planeta de los Chewbac, ahora, teoría confirmada, el malo genérico, usará a los Chewbis, para conquistar a la tierra, en el siglo XX, trayéndolos al pasado, este es el malo, con una máquina del tiempo, las ideas más pobres, y raras de conquista, que he visto nunca, capítulo de Mier, mejor pasemos, al siguiente, en el episodio número 15, el regreso de la reina araña, el capítulo comienza, con Jesse peleando, con el monstruo del lagones, lo que obliga, a seguirlo a una caverna, para rescatar, a Jeff y Billy, lo que no sabían, es que el monstruo del lagones, era el guardián, del reino de las arañas submarinas, los cuales esperaban, a su reina, para conquistar al mundo de arriba, creyendo que su reina, era Jessica, quien acababa de llegar, uy, como se nota, que los guionistas, sospechaban, que se iban a ir, canceladitos, obviamente, nuestra heroína, se resiste, pero le lavan el cerebro, para que crea, que es su reina, y los guía, a conquistar la tierra, de todos modos, así que las arañas, le ordenan, a su reina, ir por combustible nuclear, para activar su arma, más poderosa, un super tanque dragón, pero si no son arañas, aunque parecen hormigas, ahora que veo bien, ¿por qué un tanque dragón? Jessica Drew, logra salir del trance, adivinen cómo, recordando a sus amiguis, quien lo diría, si el capítulo, no podía volverse más raro, la mujer araña, utiliza al monstruo del lagones, para derrotar, al tanque dragón, de las hormigas, con complejo de araña, así termina, el episodio más, setentero de esta serie, al menos, que el último, sea aún más bizarro, en el sentido anglosajón, de la palabra, llegamos al último episodio, es hora de ir a Mimir, donde el gobierno, de USA, descubre una nave, enterrada en el hielo, más profundo, despertando así, a la mayor amenaza, que ha visto esta serie, Darth Vader, con peluca, podríamos decir, que esto es verdad, casi literalmente, por si no quedaba claro, que los creadores, quedaron todos locos, con las batallas, de las galaxias, la Darth Vader, tiene el poder, de poner a la gente, a Mimir, pero no solo eso, cuando duerme, las envía, a un mundo de ensueño, donde pasan, muchas dificultades, tiene los poderes, combinados de Sandman, y el tío Freddy, solo la mala final, de la serie, podía tener, tantas referencias juntas, cuando la peluca, casi duerme, a todo el mundo, Jessica decide ir, al mundo de los sueños, por su propia voluntad, así que se pone a Mimir, luego de perseguirla, a través de mundos, creados por ella, entre sueños, y pesadillas, está a punto de perder, cuando recuerda, que una manera, de salir del mundo, es despertarse, ella misma, así que utilizando, su última habilidad, de la serie, el super sentido, arácnido sonámbulo, logra destruir, su camita, para despertar, por una caída, mira esa referencia, por el poder del guión, en ese momento, y no antes, se le ocurre, la brillante idea, que la mala final, también tiene que estar, durmiendo, para poder entrar, a su mundo de ensueño, así que va a su nave, y derrota, todos sus planes, despertándola, así, al final del episodio, nuestra heroína Jessica, se va a Mimir, merecidamente, por haber, salvado el día, para siempre, ya que nunca le renovaron, el contrato, para una segunda temporada, dulces sueños, mi princesa, ojalá tengas, tu reboot, después de todo, está de moda, y así termina, esta serie, olvidada, si te ha gustado, este video, me encantaría, que me dejases un me gusta, y te suscribas, para que sepas, cuando suba, el próximo video, sígueme en redes sociales, sobre todo, en el tweet, donde hablamos de todo, jugamos, y vemos monos, abajo, en descripción, y el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, y me despido,